Como un acto sin razón de ser y cobarde, calificó el fotoperiodista Mario Jiménez a la agresión que sufrió este jueves durante la marcha de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Plaza de la Danza por parte de un profesor de nombre Jesús perteneciente a la región de la costa. Lamentó que existan docentes que en lugar de apostarle a la educación, le apuesten a la violencia y sean mal ejemplo para la infancia. Puntualizó en que urge se aprueben leyes que protejan a periodistas tanto laboral como físicamente. Primero es unirnos como medios, uno, y exigir respeto a esta dirigencia de la 22, sino nada más a ellos, sino a todos, muchas veces hasta tu propio editor, porque sabemos que hay editores que no les pagan a los trabajadores, que no tienen ni siquiera seguridad social, y aparte como que las leyes deben de ser un poquito más duras contra quien agrede a un integrante de un medio de comunicación, estamos totalmente desprotegidos, sobre todo porque nosotros somos los que estamos al frente, o sea nosotros somos los ojos y la voz del medio de comunicación para comunicarle a la sociedad realmente lo que está pasando. Esperando que se haga justicia y tras una tercera agresión solo por informar a la ciudadanía, Mario Jiménez presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca para dejar un antecedente, ya que más periodistas han sido agredidos y nadie hace nada. Igualmente pidió a los docentes practiquen el respeto que piden, sobre todo con la sociedad, que resulta la más afectada por sus acciones. La sección 22 hasta el momento no se ha disculpado por este hecho, finalizó Mario Jiménez. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.